Una familia perdió todo su patrimonio y enlutó al vivir la trágica muerte de una mujer de 92 años al quedar calcinada luego de generarse un incendio que inició cuando su yerno atizó un calentón de leña echándole tiner debido a que es muy inflamable y se extendió por toda la habitación y aunque intentaron rescatarla, las llamas no permitieron e hirieron a tres, una pareja y a su hijo. El yerno fue detenido por agentes de la fiscalía luego de ser acusado de homicidio imprudencial pero horas después fue dejado en libertad al recibir el perdón de la familia. La Fiscalía General del Estado confirmó que la fallecida llevaba por nombre Raimunda Pérez de 92 años de edad quien estaba postrada en un sillón con las caderas fracturadas lo que impidió que pudiera levantarse o salir por su propio pie. En cuanto a detenido, Enrique López de 66 años de edad acusado del delito de homicidio imprudencial en perjuicio de su suegra el jefe de la Policía Ministerial en Delicias, Víctor Manuel Lájera explicó que por tratarse de un accidente sin que haya adolo en sus actos podría salir libre ya que al parecer los familiares de la víctima le otorgaron el perdón. Gracias por ver el video.